Este es tu canal, Superplan, rico. Canto, canto al mar, canto a todos para que sepan que del mar reviene la vida, canto al mundo para que entiendan que en el mar no hay pasedad. Este es tu canal, Superplan, rico. Canto, canto al mar, canto al mar, canto al mar. Con Superplan, rico. Soy un pescador, mi tierra es la mar, con su inmensidad y su gran bondad, por eso yo canto, canto, canto al mar. Por eso yo canto, canto, canto al mar, canto a todos para que sepan que del mar reviene la vida, canto al mundo para que entiendan que en el mar no hay pasedad. Canto, pescador, pescador. Pescador, pescador. 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 Pescador.